Que pasa Youtube como estan es SquadZombie Y bueno pues ahora les muestro otra de mis consolitas que ya es parte de mi coleccion estoy hablando de este que es el NS Turbo Express este que salio en 1990 aqui en el continente americano y que en Japón salio se podria decir el mismo año pero con diferente nombre allá lo reconocen mas bien como el PC Engine GT es la misma consola pero pues diferente nombre aquí y allá este ven siendo el competidor del Game Boy en ese tiempo una empresa japonesa que es NS que ha sacado grandes consolas como TurboGrafx 16 entre otras japonesas la version americana fue la unica consola que se relaciono aqui en el continente americano TurboGrafx 16 y entre esas salieron una infinidad de consolas solamente en Japón este fue el unico la unica consola portatil de esta compañia que viene siendo que fue en ese tiempo el competidor del Game Boy es una consola algo grandisima porque mas adelante les voy a mostrar porque pero si es algo enorme es algo pesada en ese tiempo en ese tiempo fue algo cara porque en 1990 parece que salio con el precio de 250 dólares algo carisisimo en ese tiempo imaginense ahora un dineral y bueno pues empecemos con el repaso en esta parte de arriba tenemos el boton encendido que es una me gusto mucho esto porque se acciona en esta parte como se acciona es como un candado para la tarjeta de juegos en esta parte tenemos su pequeña pantallita que la resolución de la pantalla es fantástica aquí tenemos el logo de TurboExpress SNS en la parte de enfrente tenemos la cruzeta la parte de la bocina el boton 1 y 2 algo muy clásico de los controles de este tipo de consolas es que vienen con este tipo de switches que vienen siendo para el fuego rápido como le llaman el rapid fire algo muy clásico de estas consolas tenemos el select y el run el run viene siendo el star pero la versión japonesa bueno las consolas de este tipo les ponen run en la parte de un costado tenemos la entrada del iluminador la esta que dice aquí ir pero viene siendo para los audífonos el volumen y el y el brillo en esta otra parte tenemos un pequeño conector que es para un accesorio para adaptar a una clase de antena que podrias ver la tele en esta consola en esta otra parte tenemos un pequeño conector que es para conectarse dos de este tipo de consolas para jugar yo creo que dos jugadores y bueno vamos a darle la vuelta aquí tenemos el todo el logo de la consola y todo eso hecho en japón en esta otra parte tenemos esto si es muy tragado una de baterías por lo que más bien aconsejo conectarla en el con el eliminador de energía este contiene seis pilas de doble A este si es largo tragón y bueno pues este este fue el rival del gameboy aunque no fue mucho pero por el precio en esta otra parte tenemos por ejemplo esta es la videoconsola de TurboGrafx lo extraño es de que esta compañía quizás para tener un poquito más diferente modo se había hecho ya también el sega genesis con el sega nomad y este por ejemplo puedes poner los juegos de esta misma consola en esta misma consolita por ejemplo puedes jugar a tu juego favorito en esta consola y a que cabe esto lo puedes llevar en movimiento la tecnología de este tipo de consola será esta que es es la Huecar que viene siendo el videojuego que la instalas en esta parte y ya lo jugabas en esta parte y ya la podias quitar y ponerla en el mismo de este tubo express algo muy extraño porque tenias posibilidad de jugar un mismo juego en diferentes consolas pues en la consola portátil en esta en Japón se hizo lo mismo el PCNG con este que fue el PCNG GT los cartuchos vienen estando en este tipo de cajas que se instalan de esta forma vienen asi algo muy extraño la tecnología de este tipo de antes y bueno fue muy popular en esos tiempos pero si era muy dificil adquirir una de este tipo de consolas por aqui tengo un Gameboy para comparar el tamaño de este de este gran Turbo Express se ven el tamaño enorme y si es algo pesado la forma tambien de que es muy ancho y bueno pues empecemos voy a empezar a mostrarles el tipo de juego la pantalla responde bastante bien voy a poner por aqui la camara para mostrarles a ver vamos a ver bueno por aqui tengo este juego déjenme ver si lo tengo este que es el de Bounce Adventure es un tipo esta divertido este clases este jueguito mas que puedo quitarle un poquito de brillo a ver si se ve ahi bueno ahi se ve ya le aprieto el el round o la star es que no es que no puedo ponerle bien los controles a esta parte para que lo agarre bien bueno ahi es bueno ahi es son juegos de parte de esta compañia parece que se unio con otra compañia japonesa que fue Hudson que en el que hacían los juegos voy a poner este otro juego que este que es el de Super Volleyball ahi se ve la imagen este juego si me gusto bastante el Volleyball no soy muy aficionado al Volleyball pero la pantalla tiene brillo y y bueno no tiene contraste pero los colores son son bastante bien responde bien la consolita bueno ahi se me fallo me apriete muy tarde el de este mas que se ocupo ponerle un ungulo para que responda bien la consolita ahi le agarre otra vez bueno es una consola que pues bueno fue el rival de Nintendo pero si si tuvo esa ese poquito fama por lo mismo del alto precio y bueno no contar mucho con ventas y todo eso esta compañia de alguna manera se retiró de los videojuegos dejando un gran legado que fue este y el TurboGrafx que fue este dos grandes consolas y bueno pues espero que les haya gustado esta muestra y nos vemos por la proxima gracias hasta luego